En la antigüedad, la península ibérica estaba habitada por un abigarrado mosaico de tribus, unas cien comunidades autónomas, unas más desarrolladas que otras y tan mal avenidas que las guerras entre vecinos eran el pan nuestro de cada día. Los recios nombres de aquellos pueblos indómitos y guerreros resuenan en los folletos turísticos y libros de viajes de Estrabón, Avieno, Mela, Plinio el Viejo y Ptolomeo, Lusones, Titos, Velos, Carpetanos, Baxeos, Betones, Turmódigos, Verones, Autrigones, Caristios, Bárdulos, Cántabros, Astures, Galaicos, Lusitanos, Turdetanos, Bastetanos, Oretanos, Mastienos, Libiofenices, Deitanos, Contestanos, Edetanos, Ilergetes, Suezetanos, Ausoceretas, Bajistanos... Sin entrar en tanto detalle, grosso modo, los españoles de entonces se dividían en dos grandes familias, los celtas y los íberos. Los celtas, instalados en la meseta y el norte, eran más feroces y pobres que los íberos de las comarcas agrícolas y mineras del sur y levante. Las regiones más desfavorecidas estaban infestadas de bandidos. No era infrecuente que sus moradores organizaran expediciones de pillaje contra las más ricas. Como ahora, el país era montuoso, mal comunicado y proclive a las sequías, a las inundaciones, a los veranos abrasadores y a los inviernos helados, pero al parecer, todavía la fiebre arboricida no se había apoderado de sus habitantes y los encinares y alcornocales, los alledos y los robledales, abundaban hasta tal punto que una ardilla que se propusiera figurar en el libro Guinness de los Récords, podía atravesar el país saltando de árbol en árbol, sin tocar tierra más que para recolectar alguna que otra golosa nuez. Había también praderas más o menos verdes en las que pastaban a sus anchas rebecos y caballos salvajes, espejeantes lagunas pobladas de ansares, pochas y abutardas, apacibles ríos en los que chapoteaban nutrias y castores, y se criaban peces diversos y arenas auríferas. En sus montes tampoco faltaban los olivos, las encinas, los almendros, las higueras, la dulce vid, el esparto y las plantas tintóreas que la industria aprecia. En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio nos dejaría un cálido elogio de España que no estará mal recordar en los turbios tiempos en los que ese sagrado nombre tanto se desprecia. E cada una tierra de las del mundo, et a cada provincia honró Dios en señas guisas, et dio su don. Mas entre todas las tierras que él honró más, Spanna, la de Occidente fue. Cá a esta abastó él de todas aquellas cosas que omnes suelco obdiciar. Spanna era el mayor de todos. Emúchol preciaron más que a ninguno de los otros. Cá entre todas las tierras del mundo, Spanna, a una estremanza de abondamiento, et de bondad, más que otra tierra ninguna. Pues esta Spanna que decimos, tal es como el paraíso de Dios, carriégase con cinco ríos cabdales que son Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivil, Guadiana. Y cada uno de ellos tiene entre sí, et el otro, grandes montañas, et tierras. Et los valles, et los llanos, son grandes et anchos. Et por la bondad de la tierra, et el humor de los ríos, llevan muchos frutos, et son abondados. Spanna, la mayor parte de ella, se riega de arroyos et de fuentes. Et nuncual minguan pozos cada logar colosámester. Spanna es abondada de mieses, deleitosa de fructas, viciosa de pescados, sabrosa de leche, et de todas las cosas que se de ella facen. Lena de venados et de caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, segura et bastida de castiellos, alegre por buenos vinos, folgada de abondamiento de pan, rica en metales, de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de arambre, de plata, de oro, de piedras preciosas. Spanna, sobre todas, es engeñosa, atrevida et mucho esforzada en lid, ligera en afán, leal al señor, afincada en estudio, palaciana en palabra, cumplida de todo bien.